Bien, arrancamos entonces con la corrección. En la pregunta 1, nos hablan sobre el movimiento del agua. Nos dicen que se mueve a través de una membrana semipermeable. Recuerden que cuando hablamos del movimiento de agua a través de una membrana semipermeable, ¿cómo se llama ese proceso? Ese tipo de transporte. Osmosis. Perfecto. Osmosis. Entonces acá me hablan sobre la osmosis. Y me piden que marque lo correcto. Me dicen que se mueve desde mayor potencial hídrico hacia menor potencial hídrico. Y eso es correcto. Recuerden que la osmosis es un transporte de tipo pasivo, y por lo tanto se mueve a favor de un gradiente. ¿Qué quiere decir a favor de un gradiente? Desde donde hay más concentración de agua a donde hay menos. Por eso se mueve desde donde hay más potencial hídrico a donde hay menos potencial hídrico. Ahora, vamos a ver las otras opciones porque estarían incorrectas. En el caso de la opción B nos dice, se mueve desde mayor potencial osmótico a menor potencial osmótico. Yo les expliqué que si yo tengo mucho potencial hídrico, ¿cómo es el potencial osmótico en esa solución? Menor. Es decir, cuando una solución tiene mucho potencial hídrico, es porque tiene poco potencial osmótico. Entonces, en realidad, el agua se movería desde menor potencial osmótico a mayor potencial osmótico. ¿Cómo se llama esa solución que tiene más potencial hídrico y menos potencial osmótico? ¿Cómo le llamábamos a esa solución? Hipotónica. Perfecto. Entonces, se mueve desde lo hipotónico a lo hipertónico. Y en la D nos dice, desde mayor concentración de soluto a menor concentración de soluto. Y ahí volvemos a lo que les dije yo. Si tengo más potencial hídrico, tengo más agua, la concentración de soluto es menor. Entonces, se mueve desde menor concentración de soluto a mayor concentración de soluto. Vamos con la pregunta 2. En cuanto a los fenómenos activos, marque lo incorrecto. Los uniportes transfieren dos tipos específicos de moléculas, o ión, en una única dirección. ¿Por qué está incorrecto eso? Porque transportan solo una especie. Porque transportan una sola sustancia en un solo sentido. Por eso se llama uniporte. El sinporte era cuando yo transportaba dos sustancias en el mismo sentido. ¿Se acuerdan qué ejemplos vimos de eso nosotros? De un sinporte. El sinporte de glucosa y sodio. Cuando en el medio extracelular había menor cantidad de glucosa y quería ingresar. Y después nos dice, en el antiporte, dos moléculas diferentes son transportadas simultáneamente en sentidos opuestos. Un ejemplo es la bomba sodio-potásico. Esto está claramente bien. Acuérdense. Uniporte, una sustancia en un solo sentido. Sinporte, dos sustancias en el mismo sentido. Antiporte, dos sustancias en distintos. Vamos con la pregunta tres y ahí profundizamos en la bomba sodio-potasio. Teniendo en cuenta la bomba sodio-potasio, todo es correcto excepto. Es un transporte activo con gasto de ATP. Es un ejemplo de antiporte. ¿Eso está bien? ¿Eso es dos cosas? Sí. Permite mantener mayor concentración de sodio extracelular y mayor contenido de potasio intracelular. ¿Eso es verdad? Sí. Está bien. ¿Por qué? Porque ¿cómo hace para mantener más sodio extracelular y más potasio intracelular? ¿Cómo es el bombeo de la bomba sodio-potasio? Porque son tres sodios hacia afuera y dos potasios hacia adentro. Ah, exactamente. Entonces, por esa razón, la D está incorrecta. Porque el sodio es hacia afuera y el potasio es hacia adentro. Recuerden que esto hace que se mantenga más concentración de sodio fuera de la célula y más concentración de potasio dentro de la célula. ¿Sí? Y es un antiporte porque justamente bombeo sodio y potasio en sentido distinto. Por eso se le llama antiporte. Vamos con la cuatro. En relación, estos varios se confundieron, pero porque me parece que estaban, se confundieron con la contigna. Fíjense que les dice, en relación a la entrada y salida de sustancias, si una molécula posee potencial electroquímico mayor en el interior de la célula, ¿cuál sería el mecanismo por el cual atraviesa la membrana desde el exterior al interior? Quiere decir que me está diciendo que adentro tiene más potencial electroquímico, pero no se quiere mover de adentro hacia afuera, sino que se quiere mover de afuera hacia adentro la sustancia. Entonces, si se quiere mover desde donde hay menos potencial electroquímico a donde hay más, ¿es a favor de gradiente o en contra de gradiente eso? ¿Qué dicen? En contra. En contra. En contra. Entonces, si yo muevo una sustancia en contra de gradiente, eso se llama transporte activo. Porque para poder mover esa sustancia de menos a más, voy a necesitar ATP. Entonces, por eso se llama transporte activo. Tanto la ósmosis, como la difusión a través de un canal iónico, como la difusión a través de una proteína transportadora, son procesos pasivos. Es decir, me van a mover una sustancia desde mayor potencial electroquímico a menor potencial electroquímico. Por ejemplo, si esta sustancia, en vez de querer entrar, quisiera salir. Ahí sí sería un proceso pasivo. Vamos con la siguiente. De las siguientes aseveraciones, ¿es correcto afirmar qué? La glucosa y la insulina ingresan por difusión. ¿Qué tiene de incorrecto esto? Que la insulina no ingresa por difusión. ¿Cómo entiendes? Una endocitosis mediada por un receptor. Endocitosis mediada por un receptor de insulina. Perfecto. ¿Y la glucosa? ¿Qué dicen? Puede entrar por difusión, pero por difusión facilitada. ¿Sí? Es decir, con ayuda de una proteína puede entrar por difusión facilitada. Pero la insulina ya está mal, o sea que ya la opción está incorrecta. La glucosa ingresa al interior de las células intestinales por un cotransporte con sódido. ¿Por qué pasa esto? Porque en el medio extracelular hay menos concentración de glucosa. Entonces, por eso, para poder entrar, hace un cotransporte con sódido. En la C me dice, el colesterol ingresa por pinocitosis. ¿Qué tiene de incorrecto esto? Que el colesterol también ingresa por una endocitosis mediada por un receptor. Muy bien. Por pinocitosis ingresaban los líquidos, por ejemplo. Es un tipo de endocitosis por donde ingresan los líquidos. Y la D, los neurotransmisores y algunas hormonas son exportadas por endocitosis. Primero que son exportadas va a ser exocitosis. Perfecto. Y los neurotransmisores y las hormonas son una exocitosis de secreción celular, algo así. Exacto. Son sustancias útiles. Es decir, dentro de las exocitosis son secreciones celulares. Pero claro, si me está diciendo exportar, no puede ser una endocitosis. Vamos con la 6. La regulación osmótica de cualquier célula es clave para que el volumen de la célula se mantenga dentro de los niveles normales. ¿Qué sucede si sumerjo una célula en agua destilada? Para poder entender esto, primero tenemos que saber qué medio o qué tipo de medio es el agua destilada. ¿Se acuerdan qué tipo de solución era el agua destilada? Hipotónico. Es un medio hipotónico. Muy bien. Entonces yo agarro una célula, la meto en agua destilada, y ¿qué dijimos? El agua se mueve desde lo hipotónico a lo hipertónico. Entonces, ¿para dónde va el agua? Para dentro de la célula. Para dentro de la célula, es decir, la célula gana agua. Perfecto. Y les hago una pregunta. ¿Cómo tendría que ser el medio para que la célula disminuya el volumen o pierda agua? ¿Cómo tendría que ser la solución a donde la meto? Hipotónico. Muy bien. Hipotónico. Tiene que ser hipotónico. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Profe, eso del agua destilada, ¿dónde sale que es hipotónico? Ah, porque tiene un cuadrito donde les compara tres células metidas en agua de mar, en agua destilada y en solución fisiológica. Que dice como anexo. ¿Sí? Pero para que no haya estado, el agua de mar se considere hipertónica. El agua destilada es hipotónica. Y la solución fisiológica, el 9 por 1000, isotónica. Son esos ejemplos que tienen que saber. Bien. Vamos con la 7. A diferencia de los canales que se asemejan a conductos por los cuales circulan sustancias, los transportadores tienen. ¿Se acuerdan que cuando yo empecé a explicarles canales y transportadores les dije, chicos, la diferencia fundamental es cómo funcionan. Porque el canal me formaba un conducto por donde las sustancias pasaban. Pero el transportador, no. El transportador tenía sitios a donde se tenía que unir la sustancia a transportar. ¿Se acuerdan que yo les dije que esos sitios se podían saturar? Que se podían llenar de sustancia, entonces se saturaba. Bueno, entonces, lo correcto acá es que el transportador tiene uno o más sitios específicos a los que se debe unir la sustancia que voy a transportar. Esos sitios pueden saturarse y también pueden ser bloqueados. Es decir, podían haber sustancias, supongamos que yo tengo un transportador de sodio. Tiene todos sitios específicos para unir el sodio. Si todos esos sitios están llenos de sodio, está saturado, no se puede transportar más. Ahora, también podía pasar que hubiera sustancias que se colocaran en esos sitios de unión y no permitieran que se uniera el sodio. Entonces, en este caso, estaba bloqueado el transportador. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre un canal y un transportador, la forma en que funcionan, básicamente. ¿Se entendió? ¿O no? Sí. Bien. ¿Cuál de los siguientes procesos ocurre en células eucariotas exclusivamente? O sea que acá me está comparando la eucariota con la prokariota, pero a su vez me está hablando de permeabilidad. Síntesis de proteínas. Las bacterias o células prokariotas, ¿no sintetizan proteínas? Sí, porque tienen ribosomas. Perfecto. Sintetizan proteínas porque tienen ribosomas. Entonces, claramente van a sintetizar. Respiración celular. Las bacterias o células prokariotas, ¿no respiran? ¿No hacen respiración? Sí. ¿Sí o no? Sí. Claro, recuerden que respiración celular es el proceso por el cual obtienen ATP. ¿Cuál es la diferencia? Y en la célula eucariota va a pasar en una mitocondria y en la célula prokariota yo voy a tener enzimas específicas que van a hacer el proceso. Pero va a pasar igual, porque ninguna célula puede sobrevivir sin ATP. Entonces, tanto en la prokariota como en la eucariota va a haber respiración celular. Es el proceso que vamos a ver en la unidad que sigue, es decir, mañana. ¿Sí? Fotosíntesis. ¿No hay bacterias que hacen fotosíntesis? Sí. De hecho, las cianobacterias, por ejemplo, hacen fotosíntesis. No tendrán un cloroplasto, porque no tienen una organela, pero tienen enzimas a partir del cual hacen fotosíntesis. Por lo tanto, la correcta era la D, que me decía transporte intracelular de vesículas. Es decir, cuando nosotros vimos, por ejemplo, el complejo de Golgi, y dijimos que se formaban vesículas que podían transportarse a distintas partes de la célula, eso es exclusivo de la célula eucariota. En la prokariota no está. Vamos con la 9. Una solución, y tengo que definir la correcta. Dice, isotónica, tiene potencial hídrico mayor que los móticos y no modifica el volumen de la célula inmersa en ella. ¿Qué está incorrecto acá? Que las isotónicas son iguales. ¿Potencial hídrico que los móticos? El potencial hídrico es igual al potencial osmótico. Pero sí es verdad que cuando yo pongo una célula en una solución isotónica, no me modifica el volumen. Hipotónico, ¿qué tiene de incorrecto? Que tiene mayor potencial hídrico. Exacto. Tengo más concentración de agua. Tiene más potencial hídrico, menos potencial osmótico. Y en la C, la hipertónica pasa al revés. Tiene más potencial osmótico, menos potencial hídrico. Por eso ninguna de las tres era correcta. Vamos con la 10. ¿Cuál de los siguientes procesos incluye a los demás? Esta me la preguntaron. Acá, chicos, es como que me preguntaban el concepto generalizado. Es decir, ¿cuál de los siguientes conceptos era más general que los otros? Tanto la osmosis, como cuando un soluto pasa por difusión, como cuando yo transporto un ion a favor de un gradiente, hago un transporte pasivo. De hecho, justamente, los transportes son pasivos porque no gastan ATP porque justamente se hacen a favor de un gradiente. Es decir, de donde hay más concentración a donde hay menos. Por eso el término correcto era la C, transporte pasivo. Es el concepto que englobaba a todo el resto. Vamos con la ON. Riego una planta con agua de mar. ¿Qué me dijeron? Que el agua de mar, ¿qué tipo de medio era? ¿O qué tipo de solución era? Me lo dijeron recién. Hipertónica. Hipertónica. Entonces, agarro una célula y la meto en un medio hipertónico. El agua, ¿de dónde a dónde se movía siempre? De lo hipotónico a lo hipertónico. Entonces, ¿para dónde va el agua? Para afuera. Para afuera. Entonces, esa planta se deshidrata y se muere. Pierde agua y se termina deshidratando. Esa una consulta. ¿Cómo tendría que ser el medio para que la célula incorpore agua? Para que el agua empiece a entrar a la célula. Hipotónico. 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 ¿Y de qué va a depender? Que se vuelva turgente o que reviente cuando empiece a entrar agua. Es el por la pared celular. Depende del tipo de célula. Viene ahí. Viene ahí. ¿Por qué? Porque las células vegetales, cuando empiezan a incorporar agua, se vuelven turgentes. Pero las células animales, cuando empiezan a incorporar agua, pum, revienzan. Es decir, se produce la lisis celular. Esta es la diferencia. Las dos van a incorporar agua y la colocan en un medio hipotónico, pero la diferencia es que como la otra tiene pared, resiste y por eso se vuelve turgente. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos entonces con la pregunta 12. ¿Los iones sodio y potasio podrán atravesar la membrana plasmática por...? Les hago una pregunta. Para que sea una difusión simple, que es la opción A, ¿qué sustancias pasan por difusión simple? ¿Tres características tenían que tener las sustancias para pasar por difusión simple? Sí, polaridad, liposalubles, no polaridad y son pequeñas. Perfecto. Y si ya acá me están diciendo que son sodio y potasio, tiene carga, ¿podrá pasar por difusión simple? Claro que no. Las partículas con carga no pueden atravesar la membrana por difusión simple, pero tienen carga. Entonces, ¿qué me dice la opción B? Difusión facilitada o transporte activo. Ustedes vieron la bomba sodio y potasio, y es un transporte activo. ¿Sí? Pero también, cuando vimos los canales, que son un ejemplo de, por ejemplo, difusión facilitada, vimos que había canales iónicos. O sea que transportaban iones. Entonces, los iones, no es que la única manera de transportarlo al sodio y al potasio es por la bomba sodio y potasio. Hay canales específicos para sodio y para potasio, que también lo pueden hacer en forma pasiva. Es decir, recuerden que la difusión facilitada, de hecho es la pregunta que sigue, es un proceso pasivo. Es decir, es un proceso a favor de gradiente. Lo que pasa es que es un proceso mediado por un canal. Hay un canal por donde va a pasar ese sodio o ese potasio. Y ya que estamos hablando de esto, fíjense la 13. Nos habla de la difusión facilitada. Y nos piden que marquemos lo incorrecto. ¿Por qué está incorrecto lo de las sustancias liposolubles? Porque las sustancias liposolubles son que... Pasan por difusión simple. Pasan por difusión simple porque son no polares. No pasan por difusión facilitada. La difusión facilitada es para sustancias que no pueden atravesarla libremente, como un guión, por ejemplo. ¿Sí? Entonces recuerden, la difusión facilitada es siempre a favor de gradiente, no me gasta energía. Y la diferencia es que me ayuda o un canal o un transportador. Pero siempre es a favor de un gradiente y sin gasto energético. Vamos con la 14. En las células, el intercambio de sustancias con el medio sucede a través de la membrana. ¿De qué depende, y ahí está lo que estábamos hablando recién, la capacidad de una sustancia para atravesar los fosfolípidos de la membrana? ¿Qué me dijeron recién ustedes? ¿Me dijeron tres cosas ustedes recién? ¿La polaridad? ¿Qué depende de la polaridad, el tamaño y la carga que tiene? Exacto. Tiene que ser pequeña, no polar y sin carga. Entonces depende de las tres cosas. ¿Quedo alguna duda de este trabajo práctico? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Alguna pregunta? Que no se haya entendido bien. La 10, Dani, no entendí yo. La 10. Vamos con la 10. Espérame, Juli. Bien. Bueno, acá Juli, cuando uno habla de los procesos que incluye a los demás, es como que, por ejemplo, yo te digo, bueno, acá son procesos, pero como que, por ejemplo, yo te diga... Ah, por ejemplo, te lo relaciono con la unidad anterior. Te diga, diga el proceso que incluye a los demás. Mitocondria, cloroplasto, no sé, núcleo, o mitocondria, cloroplasto, lisosoma, organelas. Organelas celulares. ¿Cuál es el concepto que incluye a todos? Organelas celulares. Porque todas son organelas. Bueno, esto era lo mismo. El transporte pasivo significa un movimiento de una sustancia de más concentración a menos. Sin gasto de ATP. Tanto la ósmosis, como la difusión del soluto por la membrana, como el transporte del ion a favor del gradiente, son ejemplos de transporte pasivo. Son ejemplos de transporte sin gasto de ATP. Entonces, el más general de todos los conceptos era transporte pasivo. ¿Se entendió, Julio? Sí, se entendió. Bien. ¿Alguna otra duda más del práctico, chicos, que me quieran preguntar? Bien, entonces dejamos hasta acá la corrección. Bien. 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 Gracias.